Petro equiparó guerra en Gaza con nazismo, embajador israelí responde sus trinos por la silla vacía. Esta mañana el presidente ha trinado varias veces sobre el escalamiento del conflicto entre Israel y Palestina, quien le siguió al ataque terrorista del grupo radical palestino Hamas en la frontera con el país judío. En el primer trino el presidente equipara la decisión de Israel del asedio contra Palestina con los campos de concentración que el nazismo instaló en Europa y en los que murieron por lo menos seis millones de judíos. La decisión del país judío deja sin agua o electricidad a los dos millones de habitantes que viven en la plancha de Gaza. Al presidente Petro le respondió el embajador de Israel en Colombia, Ghali Dadam. En la entrevista con Blue Radio Dadam dijo que, me encantaría invitar al honorable señor presidente que me acompaña y podemos viajar hasta Israel. Le invito a visitar el museo de Yad Vashem. Podemos también hacer una paradita en Polonia. Visitar el campo del muerto de Auschwitz-Wirkenauk. El campo del muerto de Max Dekeck agregó. A lo que Petro contestó. Ya estuve en el campo de concentración de Auschwitz y ahora lo veo calcado en Gaza. Y Dadam volvió a contestarle. Y le parece así como en el video que le comparto, excelentísimo señor presidente Gustavo Petro. Asimismo, sería un gran honor para mí acompañarle a una visita en Israel, donde podemos visitar el museo del holocausto y después podemos viajar al sur de Israel.